Para el gobierno el trabajo debe estar en el corazón de las políticas públicas de un país, lo afirmó el canciller Timerman al inaugurar el seminario del G20 sobre trabajo y políticas macroeconómicas. La presidenta Cristina Fernández retomó su actividad oficial con reuniones de trabajo en la quinta presidencial de Olivos. Encontraron en Córdoba a Kiara, la beba de un año y medio que desapareció el viernes en San Nicolás. Hay tres detenidos por el hecho. Recapturaron en Río Negro a un preso que se escapó en muletas de una cárcel provincial a principios de noviembre. La Comisión Bicameral del Parlamento retomó el debate sobre la modificación al Código Civil y Comercial. La AFIP desmintió la aplicación de nuevos mecanismos que impidan o traben el acceso a divisas para pagos en el exterior. Piden juicio oral y público para el Barra Brava de Boca, Mauro Martín, por el asesinato de un vecino suyo en Liniers. Ramón Díaz piensa en desprenderse de Mora, Bottinelli y Poncio antes de que termine la presente temporada. La selección jugará esta noche en San Luis, su segundo amistoso sin Messi, esta vez ante el combinado de Bosnia.